Hoy estoy denunciando que a partir del lunes Bravo y Miami-Dade entran en la fase 2 y por supuesto el aspecto más significativo de esto es que nos abre el camino para que se retomen las clases presenciales, por supuesto, con la discreción de los padres. Queremos seguir ofreciéndoles también a los padres la posibilidad de seguir con el aprendizaje en línea si es lo que deciden, dijo el gobernador de Santis. Las escuelas estarían a punto de alcanzar las recomendaciones de las autoridades de salud en la nación. Los datos científicos necesarios para la reapertura de escuelas están mejorando, pero era importante también alcanzar un punto de fase 2 para nuestro condado. Nos da a nosotros la oportunidad de tener una conversación muy franca, honesta con nuestros asesores de salud pública. En esta fase de la apertura no entran bares ni centros de entretenimiento nocturno según la primera autoridad del condado. El lunes mi administración estará mirando a qué negocios podemos reabrir que nos tuvimos obligados a cerrar en junio. Esto incluye lugares de entretenimiento como cines, boleras o bowling alleys, teatros y arcadas que fueran a operar al 50% de su capacidad bajo regulaciones estrictas. Déjame aclarar que Miami-Dade no abrirá bares y clubes nocturnos. Todavía no estamos al momento para abrir bares.